Daños incuantificables por destrozos, incendios y saqueos de 7 inmuebles comerciales fue el saldo de la turba registrada antenoche y ayer en el municipio de Macuspana, cuyos saqueadores pretextaron protestar por el gasolinazo. Los cuerpos de seguridad quienes intervinieron hasta la mañana del jueves, cuando la mayoría del daño ya estaba hecho, lograron detectar a 15 personas bajo el delito de robo en pandilla y que alcanzarían 6 años de prisión, reveló el titular de la Fiscalía General del Estado, Fernando Valenzuela Pernas. Por su parte, el secretario de Gobierno, Gustavo Rosario Torres, detalló que los conatos de violencia también se intentaron efectuar en el centro, pero los cuerpos de seguridad lograron evitarlo. En Villahermosa, a través de las fuerzas de reacción inmediatas mixtas, capturaron a dos personas, mientras que en Macuspana los arrestados fueron 15 de los cuales 13 son masculinos y dos son femeninas. Detalló que los detenidos eran personas dedicadas a diferentes oficios, por ejemplo, uno de ellos tiene 17 años y se desempeña como carnicero, otro de 22 años, su oficio es tortillero. También identificaron a empleados de Pemex, amas de casa, taxistas, estudiantes, vendedores, etc. De acuerdo a Jorge Aguirre Carvajal, titular de la Secretaría de Seguridad Pública en Tabasco, en Macuspana participaron en los saqueos alrededor de mil personas, entre ellos menores de edad, y afectaron principalmente a tiendas departamentales. En el caso de las tiendas establecidas en Macuspana, los manifestantes causaron daños incuantificables. Por ejemplo, a la empresa Chedraui le incendiaron la zona de juguetería, saquearon dos soxos llevándose bebidas embriagantes, alimentos y otros artículos. Super Sánchez fue otra tienda afectada, robaron mercancías de primera necesidad, lo mismo sucedió en Super Che, Bodega Ruera y Del Sol. Mientras que en FAMSA sustrajeron siete motocicletas, línea blanca al igual que en Electra. En la lucha por contrarrestar la trifulca, expuso que lograron arrestar a 15 personas en flagrancia. Aseguraron dos autos que llevaban electrodomésticos y una motocicleta. Por ello, las instancias pertinentes solicitaron que la pena no sea menor a los seis años de cárcel. Los operativos hasta ahora se conforman por la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Defensa Nacional, la Gendarmería, la Policía Federal y elementos municipales. Para Radio Fórmula Tabasco, Eduardo Niso.